Mañana con 114 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la conformación de las 12 comisiones permanentes y fiscalización. Posteriormente, los legisladores sesionaron en cada una de las comisiones y designaron así a quienes serán los nuevos presidentes y vicepresidentes. Marleli Váscones es la nueva presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y María José Carrión estará al frente de la Comisión de Fiscalización.